Pizzajal, lo que tú quieres. Para todos los amantes del séptimo arte llega Colección Cine Italiano. Una imperdible selección de los mejores clásicos del cine italiano. En una colección de 10 DVDs que no pueden faltar en tu casa. Con joyas como Cinema Paradiso, La Dolce Vita, 8 y medio y muchas maravillas más. Colección Cine Italiano, pídelos en todos los kioscos del país desde el jueves 8 de agosto y cada jueves por sólo 2.490 pesos. Esto es una Dermocam. Veamos la caspa a detalle. Descamaciones, irritación, enrojecimiento. La caspa es una enfermedad. No se cura con un shampoo de belleza. Medicasp con...